Hola bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Nina y estoy muy feliz que estés viendo este video Oigan, hoy les traje un mega haul de una tienda que yo sé que les encanta porque me la han pedido demasiado y por fin ya les traje un haul de Zappul, que pues es una tienda de ropa en línea que no hemos probado y hoy vamos a ver qué tal Claro que tenemos un video de descuento aquí en Zappul, es ZF Nina y es para un 18% de descuento Aquí también les estoy dejando como se pone para que paguen muchísimo menos en su ropita Y ya saben que en la descripción literal les dejo todo, el link de la tienda de Zappul para que la vayan a checar el código de descuento, los links de todas las prendas hermosas que van a salir en este video las tallas que pedí, mis medidas para que se guíen Y si tienen alguna pregunta o duda, ya saben, mándenme mensajito a mi Instagram y por ahí ya se les puede estar contestando o aquí en los comentarios Vean, me llegaron tres paquetitos, así que vamos a estar abriéndolo uno por uno Ya saben que acá les estoy dejando la imagen de la prenda por si no la enseñé muy bien Bueno, vamos a empezar por los dos paquetes grandes, ¿les parece? Estoy súper emocionada Ok, vamos a empezar por la primera cosa que es Es un vestido que vean, es como de cerita, si es como yo me lo imaginaba, vean Viene arrugadito, pues obviamente por el envío Pero está súper bonito, vean, es de tirantitos Y es un vestido de los que traen como el cuello así colgando Me fascino, me fascino, me fascino muchísimo Ahora espero que me quede Y bueno, esto es lo siguiente Son unos fans, ya me acordé, son unos fans La tele está gruesa, me encantaron Y el dragón se ve súper cool Y se ven súper cómodos, ya me los quiero poner Ok, vamos con lo siguiente Un traje de baño que perdí Y es como tie-dye morado La tele está genial, es un bikini Y lo que me gustó es que es high-waisted Creo que tengo puros bikinis low-waisted Pero la verdad me gustan más los high-waisted Nada más que no había encontrado uno bonito high-waisted Y este me encantó, vean Esta es la parte de abajo Y la parte de arriba Y me encantó Viene con copas Y está súper padre Espero que me quede Lo que me preocupa de los bikinis Es que a veces como que la parte de abajo me queda Y la de arriba no O al revés De que la de arriba me queda Y la de abajo no Y otra cosa que quería decirles Es que la parte de abajo trae el protector Así que todo bien, chicas Y bueno, vamos con lo siguiente Que es Es esta blusita honesto La tela está de buena calidad Y es rosa palo Me encanta el color Y ya me la quiero poner Ok, vamos con lo siguiente Que es Vean nada más Es lo que va arriba del traje de baño Que jamás había tenido uno O sea, como que No sé Lo vi Y se me hizo súper bonito Y me fascinó Y se me hace muy necesario Y útil Y creo que este es un italia O sea, le queda a todos Ok, vamos con lo siguiente Que creo que es un top básico Vean, es de que De estos two tops Me encantó Es negro Combina con todo Ok, siguiente es Creo que ya sé Esta La estuve esperando muchísimo Es de las fiendas Que más me emociona Este paquete Y vean Pero es de que Una polo Crop Y me encantó mucho La peli blanca Y ya me la quiero poner Ok, este es el primero Del segundo paquete Y es un suéter Que me pareció hermoso Porque ya viene La época favorita De casi todos Y vean Es un suéter rojito Cocidito Como de cuello Pero no es largo Es como O sea, no es crop Pero no es largo Y me fascinó De este sí me sorprendió La calidad Viene súper Súper bien hecho Ok, vamos con Lo siguiente Que es Es una playera Que me encantó Cuando la vi Se me hizo súper padre Vean Está muy cool No sé Me encantó La vibe De esta playera Es como tie-dye Esta sí es Oversize Y tiene un solecito Así de estampado Y me encantó Demasiado El color Está súper cool Ok, vamos con Lo siguiente Ah, es un conjunto Que pedí Vean qué chulo O sea Es de que Playera de tirantes Top Blanco Con un solecito Súper bonito Que viene Cocido Y unos Shorts Y bueno Este es el conjunto Se me hace que está Muy bonito Y se me hace que va a estar Súper cómodo Ok, bueno Esta siguiente Es una playera Que me gustó mucho Que es de estampado De dragón Es negra Y es scrub Y me encantó Y la tela está súper bien Ok, vamos con Lo siguiente Que es Es un top Súper Padre No sé Que es de un color Nude Y vean Es básico Nada más tiene Cruzado aquí enfrente Y me gusta muchísimo El color Y la tela Ok, lo siguiente Es Creo que es un vestido Sí, es un vestido rosa Que pedí Y está súper cool Vean Vean nada más El color Está súper bonito Es así El vestido Viene súper bien hecho Pero si yo me lo quiero poner Es creo que me quedé Ok, siguiente Ya acabamos Con este segundo paquetito Vean Es una playera Muy cool Que me llamó muchísimo La atención Vean la espalda Y vean El frente El frente tiene como Blusa polo Y es scrub Y me encantó muchísimo Y ya por último Vamos a abrir Este paquete bebé Ok, esta me enamoré Cuando la vi Vean Es igual como Una polo Pero es roja Y es scrub Y tiene botones blancos Y la amé ¿A poco no está hermosa? A mí me fascinó mucho Y ya Ahora sí Para cerrar Este haul Es esta Playera Que creo que Ya sé cuál es Es una Playera Oversized Que está genial Vean Está súper cool Yo creí que era de Hot Wheels Pero no Nada más es de Cochecitos Y está súper cool Está muy oversized Y eso es lo que me encanta Y bueno Y bueno este me ha llegado A su fin Espero que te haya gustado Si como a mí me encantó grabarlo Si te gustó No te olvides de darle like Para que yo sepa que te gustó Y seguir haciendo este tipo de contenido Tampoco te olvides de suscribirte Abajo donde dice suscribirse Para que te digas suscrito Y no te pierdas ninguno De los siguientes videos Y por aquí estamos en contacto Y esto es informada Informada de todo Tengo redes sociales Tengo Instagram Tengo TikTok Tengo Twitter Y tengo Facebook Ya saben que los amo con todo mi corazón Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!